Muy buenas a todos, bienvenidos a la campaña con Egipto, estamos ayudando a Atenas a conquistar esta ciudad No es que me agrade demasiado porque la quería para mi, pero bueno, tampoco es que me desagrade del todo que la tengan ellos Y nada, ellos han enviado su ejército de refuerzo a apoyar al ejército principal Y yo he decidido quedarme aquí porque están enviando estas balistas a este punto y su boca es para atacar esta muralla Y no me apetecía dar toda la vuelta, así que, bueno, vamos a ver como pelean por el momento Y luego ya veremos que puedo hacer para ayudar No es que tengan demasiadas tropas nuestros enemigos, así que aunque probablemente sea una batalla un poco larga Tampoco es que vaya a ser legendaria ni épica ni nada por el estilo Pero bueno, sí que promete ser una batalla bastante vistosa Además no voy a tener que dar demasiadas órdenes, con lo cual probablemente me pase la mitad de la batalla en modo cinemático Como podéis ver ahora El tema es que solo con nuestros ejércitos, no sé, en esta batalla más o menos debe de haber 8000 personitas tranquilamente Así que probablemente se le hagan ciertos momentos Sobre todo cuando aparezcan las uñas enemigas, cuando empiecen a aparecer, empezar a larguearse un poco Pero bueno, por el momento va Chachi, así que vamos a disfrutar de los buenos momentos Lo que tenemos Lo que tenemos Vamos a ver Un momento como están Vale, ya están entrando con todo Los balistas nuestros Ahí están, perfecto, ya están atacando No sé yo si entrar o no, bueno, ya veremos, ya veremos Depende de cómo vayan los atenienses Pero quizá ni siquiera entre yo No es que haga falta precisamente Somos tres ejércitos contra uno de guarnición A ver Las cosas como son Bueno, es una guarnición Y medio ejército creo Y estos Se los han colado El problema es que estos son Golpitas ligeros Tampoco están así como para aguantar Realmente bien Va a pasar un momento difícil ahí Pero bueno Se cargan bastantes unidades de caballería enemiga Eso es seguro Estos muros tampoco es que los estén destrozando Están tirando proyectiles Explosivos Con lo cual Eso no daña así mucho la muralla Pero bueno Tardo o temprano probablemente la tiren Así que Podré entrar De todas maneras ya os digo Que Tampoco es que tenga mucho interés en entrar O sea Los atenienses tienen dos ejércitos Les sobra ¿Vale? Les sobra No me necesitan Pero ahí Quizá entre Aunque sea solo con los pentastas reales Va a echar Unas risas con ellos Estos jugos lamentados Les están dando Un buen dolor de cabeza Por lo visto Quiero estar pendiente de esto también Hostia ¿Esta unidad qué es? Noto ni idea en qué son La verdad Deberíais ir a conquistar esta muralla Atenienses Os lo recomiendo Es una buena idea Oh Qué guapa está Esta Esta kill Esa animación de muerte Me encanta Es buenísima Yo creo que es mi preferida Estáis Apuntando al sitio equivocado Vamos a ver si han abierto brecha No Pero bueno Está dañando ya El El muro Se está haciendo pedazos Por suerte Me gustaría entrar con los pentastas reales La verdad que sí Empezar a dar un poco de samba Porque aquí nuestros amigos Atenienses están sufriendo ya Más de lo deseable Porque la verdad es que nos están ayudando muchísimo En la conquista del norte La zona de la República Checa Y así Nos están ayudando muchísimo La República Checa Están yendo ya directamente Por cerca de Polonia y demás Toda esa zona Se está encargando ellos muy bien Bueno Esta pelea ya la han terminado Y ahora se irán para el centro de la ciudad Y es cuando realmente Nos vendría bien Unos pentastas reales Dime que nos habéis quedado sin munición No El problema es que no tienen objetivo terrestre Y no están aquí para atacar las A las murallas Sino para atacar las unidades Con lo cual no van a abrir brecha Y yo no puedo escalar O sea Que nos quedamos sin fiesta Básicamente Ay que putada Bueno tened fe Tened fe Igual se asoman Se han asomado Atacad Atacad A mi que no tienen ni munición Que les den Que se encarguen los atenienses Y ya está Toma por saco Presión 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 Y más presión Se están enviando todo Madre mía Madre mía Atenienses Os estáis pasando En vez de distribuir un poco las tropas Con lo fácil que sería Pasar un poco por aquí Aunque sea un rodeo bastante Bastante Tocho A la larga te sale mejor Rodear todo por aquí Y atacar por ahí E incluso este Que es mucho más sencillo Pero no Envían todos de frente Para laguear la partida Y para que les sea más fácil Defender a los enemigos Pero bueno Van a ganar igualmente O sea Tienen demasiadas tropas Como para perder Solamente a base de piqueros Ya deberían ganarlo En serio ¿Por qué no tiráis esto Esta muralla? Por favor Se quedaron sin munición Los cabrones Seguro Además Es segurísimo Bueno Vamos a hacer nosotros Con la caballería Lo que nos están haciendo Los griegos Atenienses Y es pensar Vamos a poner aquí Una ruta Y listo Ya llegarán Cuando tengan que llegar Llegarán Mi caballería Es como Gandalf No llega ni tarde Ni pronto Llega justo Cuando se lo propone La mole La mole ateniense Este es el martillo De Atenas Estos ejércitos Vamos a buscar Un ángulo chulo Madre mía No creo que llegue Si quiero la caballería Me parece que van a ganar Antes de que llegue la caballería Ya no les queda nada Pobres diablos Oye Vosotros vendríais muy bien aquí Tira proyectiles ahí Vendríais muy bien No sé A qué hacéis A qué andáis Pero vendríais muy bien Cuando vais a decir Rodear Nada No creo Que va Voy a rodear Para inteligencia artificial Está sobrevalorado Normalmente Vamos a ver algunas muertes Están sufriendo bastante Aún Los soplitas aquí Tampoco creo que Estén siquiera En falange De todas maneras Igual te cebaste Con ese pobre diablo ¡Oh! Ese fuego amigo Dios Toda la jeta Le dieron al pobre Parece que no Pero estos proyectiles Están haciendo mucho daño Tienen más refuerzos No, no mucho más No van a aguantar demasiado La verdad Madre mía Qué dimmole Tienen ahí puesta ¡Uff! Tenían que centrar Más proyectiles ahí Y ganaban esto Mucho más Más rápido Pero bueno Su decisión No la mía El problema de la cámara lenta Es que sin Sin sonido ambiental Pierde mucho el juego Pierde mucho Con esta velocidad De animaciones El juego se peta Bastante más Cuando tiene que renderizar Tanto Están cebando bastante Con estos pobres diablos Va, ya van a huir Me parece a mí Sí, ya empiezan a huir Ya, sus unidades Ya empiezan a caer Ah, pues no Fue una retirada táctica Ahí vuelven a cargar Para conseguir una bonificación Pequeña Ni siquiera creo que Hayan conseguido la bonificación Pero bueno Ellos lo intentan Joder, está bien Hueso pelita Oye, mi caballería Está llegando Ah, pues sí Mira, está llegando La caballería Vale, esto ya está acabado Vale, esto ya está acabado Bueno, pues Atenas Se mete más en Germania Ese es el cuerno de retirada Me parece a mí Bueno, pues cuando Atenas decida que ha ganado Se termina la batalla ¿En serio? ¿A qué están esperando? Si no hay más enemigos Vale Igual se me escapa algo Igual es que sí que tienen más enemigos Vamos a ir a conquistar esta Esta Plaza Porque No está nada claro esto Espera, no No, no, no No, no, no ¿Qué va? Parece que solo tenemos que conquistar esta Un momento Ah, ahí hay enemigos Ah, por ellos Están vacilantes No, vamos Vamos a formar Sí, pues parece que solo teníamos que conquistar una Pues bien Están vacilantes No creo ni que lleguen aquí Veis los refuerzos un poquito tarde Señores galos Un poquito tarde Un poquito de más ¿Qué? ¿Hacemos la carga de la caballería? Vamos allá Tenía que hacerlo No sé Para pensar que he hecho algo en esta batalla Me sentía súper úseles Bueno, yo creo que es suficiente ya, ¿no? Ya hemos ganado Toma Esa animación que le da con las Con las patas traseras Es buenísima Me encanta Ah, estos lanceros están aguantando bien Ahí está Victoria decisiva Por fin No tenían muchas tropas ellos Pero bueno Dos mil o así tenían más o menos Yo creo que más Porque de guarnición Igual tendrían casi mil de guarnición Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Pues diez mil tropas ¿Qué ocho mil? Más o menos habría diez mil tropas en esta batalla Y nada, pues ahora nos toca conquistar el resto de Germania Si Atenas nos deja, claro Porque parece que le está dando mucho amor Vamos Carga mapa de campaña Yo es lo que os digo Me tarda más en cargar el mapa de campaña que las batallas Yo no lo entiendo Vale Y ahora con este grito ¿a dónde me voy? Esa es la buena pregunta Frisios ¿Responderán? Nada, me estarán saboteando un ejército probablemente Pesados Son unos pesados Muerte noble No quiero No, 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 no Lysímaco No ha sido el No ha sido el faraón Ha sido el pretendiente faraón Bueno, tenemos a este Timeo Menos mal que a Timeo Lo soborné Si no, no tendríamos a nadie Bueno, ya estamos en 40% otra vez Así que bien Vamos a subir a Timeo Mucho Ya os digo que tiene buen futuro Aunque solo tiene dos de ambición Pero bueno, está bien Vale Cojonudo Pues tú Te vas a ir No sé Ni a dónde te vas a ir Porque es que No llegas No llegas antes que nadie A ningún sitio Con lo cual no me sirves Este territorio se va a encargar a Atenas Que vamos Que las conquistas en el este Ya Ya no No, o sea, no Ya no necesito conquistar más En el este O sea, acabo con la confedación gala Y fuera Vamos a ver estos frisios Si acabamos con ellos Joder Estás de puta coña, tío En serio Qué pesadilla Bueno, vamos a con este ejército Vamos a movernos Ahí No se sigaran Vamos a movernos aquí Para asegurar Ahí Vale Ya está Y Nada Voy a pasar ya De turno Vamos a mover a estos rossolanos Antes de nada Vamos a conquistar Crimea Que me hace ilusión No es que quiera continuar mucho esta guerra Pero bueno Vamos a conquistar Crimea Porque sí Y Nada Vamos a acabar aquí el capítulo Y bueno Nos vemos en el siguiente Un saludo Y ya sabéis Si os ha gustado Dadle un buen like Venga Nos vemos